Verán ustedes, el PP exige a Sánchez una fecha para la conferencia de presidentes para frenar el recurso ante el Supremo. Los 13 varones de Feijóo a la espera de Ceuta no detienen sus recursos, pese a que Torres ha reiterado que la cumbre se celebrará en septiembre. Tiene miedo a la foto, dicen en Génova. Al PP no le basta la palabra de Ángel Víctor Torres, que ha transmitido al principal partido de la oposición en varias ocasiones que la conferencia de presidentes se convocará en septiembre, dos años y medio después de la última, celebrada, le recuerdo, el 12 de marzo de 2022. En la isla canaria de La Palma, tras la erupción, recuerdan, del volcán Cumbrevieja y Almeida, que no se fía de nada, insta a los presidentes del PP a no retirar el recurso contra Sánchez hasta celebrar la conferencia. Si es que, claro, de este trilero no se fía nadie. Si yo fuera presidente autonómico no los quitaba hasta que no se celebrara la conferencia de presidentes. Porque me parece muy bien que los presidentes del PP hayan puesto recursos, esto se tiene que celebrar dos veces al año, desde el año 2022 no se celebra ninguna por parte de Pedro Sánchez y lo razonable es que se celebrara ya de manera inmediata. Se ha tomado esta decisión, en mi opinión, porque nos hemos ido a los tribunales, los gobiernos del Partido Popular, si no creo que no se hubiera tomado, pero mi consejo a los presidentes autonómicos, que no les toca dar ningún consejo, pero mi sugerencia es que mientras no se celebre, ni siquiera cuando se convoque, mientras no se celebre, hasta que no estén en la mesa con el presidente del gobierno, que no quiten el recurso, por si acaso. Ni un pelo se fía del presidente del gobierno, ¿eh? Bueno, ni él ni nadie. Claro, claro. Yo creo que, ni él ni nadie, porque cambia tanto de opinión, tremenda. Yo creo que también Sánchez tiene tantísimos frentes abiertos que está esperando probablemente, con respecto a la conferencia de presidentes, está esperando la conclusión de si realmente en Cataluña hay o no elecciones nuevamente. Es decir, él está negociando con ERC la posibilidad de que ella sea presidente de la Generalitat de Cataluña y consolidar así, digamos, su… Porque eso conllevaría una serie de, digamos, un poco de apoyos circunstanciales que ERC haría, ERC y a lo mejor incluso Jun, que harían al gobierno central. Y a mí me parece que la ralentización de muchas de las actuaciones en política nacional vienen condicionadas por la política local, lo cual entendida de las negociaciones que están llevando con ERC. Y lo último, con respecto a las otras cosas que estamos haciendo, la colonización, como bien decía Carlos, la colonización de las instituciones del Estado por parte de gente íntima, amiga, del señor Sánchez, nos lleva, por ejemplo, a que esta semana han tenido que dar, si no me equivoco, correos, porque metió a su amigo y fue un desastre, no sé si han sido 2.000 o 4.000 casi, 4.000 millones de un apoyo económico, un préstamo que era imprescindible para sanear una institución, una compañía que desembarató por completo este individuo, que encima luego cuando ha salido de correos, le han nombrado nuevamente en otro puesto interesante. Sinceramente, a mí me gustaría que alguien me explicara cómo correos puede tener ese agujero con los precios que tiene para enviar paquetes. ¿Por qué no envía muchos paquetes? ¿Será porque no envía muchos paquetes? ¿Será porque no envía muchos paquetes? ¿Será porque no envía muchos paquetes a lo mejor? ¿Quién? Quiere decir que correos tendrá el precio muy subido, pero no tendrá mucho negocio. Yo creo que voy bastante a correos y tiene muchísimos, muchísimos clientes. Mucho tráfico, claro. No entiendo cómo. Rafa, no insistas que igual en breve tenemos el caso correos. Exactamente. Que en breve tenemos el caso correos. Perdón, un momento. Pintar los buzones de correos que está mucho dinero. Con la bandera multicolorista, con la bandera LGTBI. El personal, la gasolina, los aviones. Eso todo se carga en los paquetes de correos. Los precios son altísimos. Tiene que haber un beneficio ahí por paquete tremendo. O sea, 3.000 millones. Ahí ha tenido que pasar algo muy gordo. Pero no, o sea, gordo gordísimo. Ahí tiene que haber lo que estás diciendo tú. El caso correos. Un agujero, pero parecido. Yo creo que mayor, porque si no, es que sinceramente no me cabe en la cabeza. Cualquiera que envíe un paquete, es que te cobran por 500 gramos ya 8 euros. Sobre todo, llevar atención en tan poco tiempo, cómo consigue quebrar. Eso. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Es inimaginable. Bueno, pues igual tenemos el caso correos a la vuelta de la esquina. No, ahí tiene que haber algo muy gordo. Igual tenemos también el caso correos. Pero bueno, yo es que todo esto, sinceramente, es increíble ya. Decía Luis que estaba tomando, cogiendo tiempo para el tema de la conferencia de presidentes. Que estamos hoy, ¿verdad? Que tenemos tantas cosas de las que hablar. Pero porque en definitiva el gobierno depende del nacionalismo secesionista. Del nacionalismo que quiere romper España. Estamos dependiendo de ellos para el gobierno del resto de España. Es decir, el gobierno de España depende de unos partidos para tener gobierno en Cataluña cuyo fin es la destrucción de España. Y además lo dicen. Lo dicen. Y estamos pendientes de eso, de conseguir alcanzar un acuerdo con aquellos que quieren destruir España. Con lo cual, mal acuerdo va a ser. Es kafkiano. Mal acuerdo va a ser. Pero encima le exigen al presidente del gobierno que cumpla la ley y que convoque lo que la ley dice, que es la conferencia de presidentes. Es decir, además de querer colonizar todas las instituciones y querer romper la separación de poderes, es que realmente incumple absolutamente. No hablo ya de ética, que por supuesto ya la mentira lo llama cambio de opinión. O sea, ya es que es increíble la poca vergüenza que tiene este presidente del gobierno. Bueno, donde la mujer pues está implicada en un caso de corrupción, el hermano en un caso de corrupción, el amigo íntimo a balos en un caso de corrupción, correos que se quiebra rápido. El tema de la inmigración que nos dicen que cuesta 3.000 euros cada mena y no se lleva cada mena 3.000 euros. Por lo cual se queda alguien por ahí por el camino, el dinerito. En fin, es todo, pero encima es que incumple la ley. Es que ni siquiera convoca a la conferencia de presidentes que es una obligación legal que tiene que hacer y le tienen que poner un recurso para que cumpla la ley. Pero vamos a ver, un presidente del gobierno incumple la ley. Y solamente eso, solamente eso tendría que ser motivo para que dimitiese. Pero es que estamos hablando ya de ruptura de la separación de poderes. De que dependemos de partidos que públicamente han dado un golpe de Estado y además te dicen volveremos a darlo. Hemos venido a continuar la tarea que estábamos realizando. Tiene a la mujer, al hermano, a sus amigos íntimos, a Ábalos, a Coldo, al Tito Berni. Los tiene todos imputados en casos de corrupción. Es que esto es muy grave. Sí, perdona, pero eso que dices muy bien dicho lo dice la persona que representa al partido que está negociando al presidente del gobierno. Es decir, si convoca al presidente del gobierno en estos momentos, mañana mismo, la conferencia de presidentes, se puede encontrar con quien está negociando, no vaya a la presidencia. O sea, el señor Aragonés probablemente no vaya a la conferencia de presidentes. Con alguien que ha recibido al presidente del gobierno y alguien con el que está negociando o si hay elecciones generales y su apoyo en el gobierno, o sea, al gobierno central. Es muy complicado. Es decir, hacer viable este gobierno con tal precariedad y sobre todo con lo que tú dices, con gente con la que le están insultando todos los días. Es decir, los de Jun, yo he oído las últimas declaraciones del señor Puigdemont y son para coger levantarte y no volver a hablarle. Si eres presidente, si te consideras presidente de España, otra cosa es que si eres secretario general del Partido Socialista que aguanta todo. Pero si eres presidente de España, esas cosas que está diciendo él permanentemente, que es verdad que necesita sus siete diputados y tal, es absolutamente inconcebible.